Bienvenidos sean a las canciones de la semana, el segmento del canal en donde hablamos de las peores, regulares y mejores canciones de la semana. Esto no es un top, es una lista totalmente subjetiva. Espero que disfruten. Espero que hayan disfrutado de esta introducción porque es muy probable que sea la última vez que la use en canciones de la semana. Finalmente, lo sé, lo estamos logrando. Finalmente no hay que usar más esa introducción. No solamente es hora de cambiarla porque bueno, ya llevamos más de un año y medio haciendo canciones de la semana, sino que llegamos a 20.000 super suscriptores. Esto lo lograron ustedes, no fui yo, así que muchas gracias. Pero bueno, el punto es que mi diseñador gráfico Alan estuvo viendo los comentarios del anterior episodio y se dio cuenta que sí, la introducción es muy mala y todos quieren algo nuevo. Y cuando hablo de todos me refiero a que yo quiero algo nuevo. Hay gente que le gusta, pero a mí no me gusta. Así que para el siguiente episodio va a haber una nueva introducción. De hecho van a haber muchas cosas nuevas, entonces espero que les guste, espero que lo disfruten. Pero no perdamos más tiempo y empecemos con este episodio. Iremos directamente a lo que vienen siendo las canciones regulares de la semana, ya que esta semana no hay nada que se pueda considerar malo como tal. Lo cual es muy bueno, no tiene que haber drama, no tiene que haber problemas esta semana. Entonces sí, las canciones regulares de la semana. Y déjenme decirles que aunque estén en regulares, fácilmente pueden estar en su lista de mejores canciones o menciones honorables de esta semana. Porque recuerden, es una lista totalmente subjetiva, son mis gustos personales. Simplemente algunas de estas canciones, por más que sean increíbles o muy bien producidas o tengan cosas que hasta pueden ser innovadoras para algunos, no es algo que voy a estar escuchando mucho. Pero bueno, vamos rápidamente con ello. La primera canción que tenemos en canciones regulares de la semana viene siendo el nuevo track del grupo Dropgun, que se llama Spirit of Freedom. Es un track Future House que salió por Spinning Premium y realmente no tengo mucho que decir de él porque es lo típico viniendo a Dropgun. O sea, no tiene realmente nada innovador o del otro mundo o sonidos que no hemos escuchado antes. Simplemente es una canción más del montón viniendo de ellos. Yo sé que a muchos les va a gustar, sé que a varias personas les va a parecer un muy buen track y lo van a tener en su playlist por mucho tiempo. Yo sé que hay personas que les gusta Dropgun, pero personalmente para mí esta canción se siente como una más del montón. Es algo que voy a estar olvidando definitivamente en solo unos días. Así que eso es lo único que tengo que decir acerca de esto. Luego tenemos una nueva canción de Mowry. Ya saben que ha estado lanzando una canción a la semana. Y bueno, esta viene siendo Work, así se llama la canción. Salió por Zero Cool, obviamente. Y viene siendo un track G-House. Se puede decir, sí, es más o menos como que G-House. Tiene su parte bass, pero bueno, G-House. Eso es lo que es en su más pura esencia. Realmente no es nada del otro mundo y eso nos lleva a lo que hablamos la anterior semana. Es mejor lanzar pocas canciones que una por semana. Porque ahí es cuando te das cuenta que estás, sabes, como que prestandole más atención a la cantidad que la calidad. Pero bueno, si les gusta el G-House, se las recomiendo. Luego tenemos un remix de la canción Sunday F.U.2 de Dada Life, ¿verdad? Este remix fue hecho por Funkin' Matt. Y no tengo mucho que decir acerca de él. Simplemente tengo que anunciar que hay un remix de esta canción. Porque la canción original en sí es excelente, es buenísima. El remix no lo es tanto. Pero bueno, si a las personas... Si eres una persona que le gusta el Future House. O simplemente quiere tener un remix de la canción para sus sets. O simplemente para variar un poco más la playlist. Pueden escucharlo. Wash Away de Dumu con Danica Nadeo. Una canción que salió por Monstercat. Viene siendo Future Bass Trap. Y realmente la tengo que mencionar porque este artista es un artista que descubrí hace poco. Yo sé que ya lleva bastantes años o meses. No estoy muy seguro. Yo creo que son años en la industria de la música electrónica. Y sí, lo descubrí hace unas semanas. Porque, bueno, me hice adicto al videojuego Rocket League. Y él está en uno de esos, digamos, recopilatorios de las canciones del videojuego. Ahí lo descubrí. Al punto es que tiene una canción muy buena en uno de los recopilatorios. La escuché muchísimo. Y dije, hey, me gusta este artista. Me gusta lo que hace. Se siente bastante creativo por más que esté en un género que está bastante sobresaturado. Entonces, solamente le quiero dar un poco más de atención. Lanzó una canción. Se llama Wash Away, como les dije ahorita. Así que pueden ir a escucharla o pueden ir a buscar más de su música. Porque, como les dije, tiene buenos tracks. Hablando de Future Bass, tenemos Deeper de Todd Helder. Una canción que salió por Stamped Records. Y yo sé que a muchos les va a gustar porque está increíble la producción. Está increíble lo que hizo en cuanto a la estructura, la selección de sonidos, el diseño de los sonidos. Solamente que no es algo que yo vaya a estar escuchando. Creo que no es compatible con mi estilo, con lo que yo soy y lo que yo escucho. Pero quizás para ustedes ese sea el caso. Entonces, quieren un Future Bass bastante complejo. Deberían escuchar esa canción. You Might Get Lost de Julian Calor. Una canción, Sightrans, que salió por Monster Cat. Que de verdad me dejó deseando mucho más. He escuchado muy buen Sightrans. No solamente estas semanas, sino las otras semanas, en los últimos meses. Y esta canción se siente bastante regular. Nada del otro mundo. No me impactó. Entonces, yo siempre me pregunto como que. ¿Por qué hay tantas personas que están tan adictas a Julian Calor? ¿Por qué tiene tanta popularidad cuando realmente lo que hace no es, digamos, innovador? O no resalta de los demás. O sea, eso es algo que tengo con este artista. Que es como que o lo amas o simplemente te quedas como que. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás intentando? No sé. Aún estoy como que un poco ahí con Julian Calor. No estoy amando lo que digamos. Entonces, bueno. You Might Get Lost, canción Sightrans. Si les gusta Sightrans, que no es nada del otro mundo. Y simplemente quieren tener Sightrans en su playlist. Quizás esto les guste. Esto no es algo que vaya a estar escuchando. Y definitivamente lo voy a olvidar. Tenemos el remix de Don Diablo de la canción Nothing Breaks Like a Heart de Mark Ronson con Miley Cyrus. Creo que esta sería la tercera canción que lanza en el mes de enero. O sea, está lanzando una canción por semana. Y no soy muy fan de eso. Como ese mismo caso que el de Mowry. Te estás concentrando más en la cantidad que en la calidad. Y yo siento que lo está haciendo porque quieres seguir estando en el top de Million Tracklist, ¿verdad? Si tienes más canciones, tienes más probabilidades de tener más plays. Y así te puedes quedar más tiempo ahí. No sé si lo está haciendo por eso. Ese soy yo pensando en voz alta. Pero me parece algo lógico. Esta canción no digo que sea mala ni nada así. Pero sí me parece un poco innecesaria. El drop por más que no sea lo normal viniendo de él, no sea lo común. Igual tiene estos elementos que, ¿saben? Son muy característicos de él. Es un remix que realmente no esperaba que fuera a hacer. En un momento un super sub, ¿verdad? Uno de ustedes me escribió por Instagram que tenía este remix. Que lo estaba mostrando en conciertos y tal. Que lo iba a lanzar. Yo dije, bueno, bien por él. Pero no lo voy a estar escuchando. Porque además tarda como que un minuto y medio en llegar al drop. Es como que la estructura no me convence. Esta canción ya tenía un buen remix de Martin Solvay. La canción original en sí ya era buena. No creo que hacía falta algo Future House viniendo de esto. Pero bueno, si les gusta Don Diablo, yo creo que esta canción les va a gustar definitivamente. No es lo mejor viniendo de él. Y espero que le dé una pausa a esto de lanzar tanta música en tan poco tiempo. Y se concentre en hacer algo innovador. Yo creo que eso es lo que hace falta. Lo he dicho desde hace meses. O sea, lo he dicho una y otra vez. Y creo que ya me estoy... Estoy llegando a un punto en donde me estoy rindiendo. Y estoy diciendo, bueno, creo que no va a cambiar. Creo que va a seguir siendo esto. Y simplemente va a seguir siendo la marca del Future House. Va a ser una marca comercial. O sea, no lo odio por eso. No me desagrada por ello. O sea, no tengo nada en contra de Don Diablo. Ustedes saben que yo soy un gran fan de él. Y que me gusta mucho su música. Me gustan sus remixes. Solamente que, Dios mío. Metió la pata con High Hopes. Luego tiene esta canción que realmente no es muy buena. Que digamos, es bastante regular. Y es como que, no sé. No sé. O sea, espero que a Don Diablo le vaya bien este año. Porque el 2018 fue un año increíble. Excelente para él. Pero vamos a ir lento. Vamos a ver qué pasa con él este 2019. Y por último, en las canciones regulares de la semana. Tenemos la canción Distance de Nicky Romero con Olivia Holt. Esta viene siendo una canción Tropical House viniendo de él. Ustedes saben que él no solamente hace Electro House y Progressive House. No solamente ha estado involucrado con Big Room. Sino que ahora, ¿saben? También está haciendo Tropical House. Y debo de admitir que no está mal. ¿Ok? No tengo nada contra él. Todos los DJs tienen el derecho a experimentar. O lanzar algo pop de vez en cuando. Para tener más visitas. O tener nuevos fans. Yo no tengo nada en contra de que haya hecho esta canción Distance. Realmente pensé que iba a ser muy mala. Pero ese no fue el caso. Quizás entré a escucharla con muy bajas expectativas. Y lo que recibí fue algo decente, ¿verdad? Algo promedio que, bueno. Te deja como que, ok, está bien. Luego, la única queja que tengo. Como tal. Es que la canción no se siente muy Nicky Romero que digamos. Yo siento que esto lo pudo haber hecho cualquier otro artista. Creo que pudieron haber quitado el nombre de Nicky Romero. Poner otro artista. Y hubiese sido lo mismo para mí. O sea, hubiese sido el mismo caso. Entonces, no soy fan de esta canción. No diría que tiene que empezar a lanzar Tropical House. O sea, no apoyo mucho el hecho de que se pongan a lanzar Tropical House a cada rato ahora. Esto me parece algo bien. Pero como pasó con el Future Bass. Puedes hacer Future Bass. Pero no te quedes ahí. Puedes hacer Tropical House. Pero no te quedes ahí. Y lo mismo está con el Progressive House. Y todos los géneros. Yo creo que hay que tener un buen balance. Entonces, con tal que esté balanceado. Y intente innovar, experimentar y empujar un poco su sonido. Yo estoy bien. Y ahora vamos con las menciones honorables de la semana. Estas son canciones que no pertenecen a la lista de regulares. Pero tampoco son lo suficientemente buenas. Para quedar en la lista de mejores canciones de la semana. Entonces, no perdamos más tiempo y empecemos. Lo primero que tenemos viene siendo un nuevo Extended Play de no modo nada. Que se llama Fourteen Up. Tiene dos canciones. Hay una fusión de techno con Electro House. Es bastante violento en algunos momentos. En otros momentos es bastante como que. Ey, me gusta el diseño de sonido. Me gusta lo que está haciendo. Entonces, ¿saben qué? Lo he dicho antes. Lo voy a volver a decir. Creo que es uno de los mejores artistas que hay actualmente en Mousetrap. Realmente me gusta lo que está haciendo. Me gusta como innova en lo que hace. O sea, nunca se queda como que en lo mismo. Siempre está empujando ese sonido. Así que, si quieren algo bien chévere. Si quieren un buen Electro House. Pero también con su parte tecno. Si quieren algo estilo Mousetrap, Deadmau5. Como lo quieran llamar o ver. Por favor, escuchen esto. Tenemos una canción de Sander Van Dorn. Correcto. Tenemos una canción de Sander Van Dorn. Después de mucho tiempo. Y viene siendo con Frontliner. Se llama One Love. Y es Sightrans. No es el mejor Sightrans que he escuchado en las últimas semanas o meses. Pero definitivamente tiene su buen toque de estos dos artistas. De estas dos fusiones. Por cierto, es con Koch. Koch. Suena como Koch. Pero Koch. ¿Qué está pasando aquí? Kids de Lyon con Miranda Glory. Una canción down tempo, future bass. Que yo sé que muchos han estado amando. En especial porque es algo que te lleva al sonido de Porter Robinson. Pero también con una fusión de Madion. Y es como que, oh por Dios. Esto me recuerda a Shelter. Me recuerda al tour de Shelter. Yo entiendo que a muchas personas les gusta Lyon. De hecho, yo le he dado mi apoyo muchas veces. Diciendo, oigan, si les gustan las cosas como Porter Robinson. Escuchen a este artista. Pero lo voy a admitir. Esta canción no es mi favorita. Viniendo de Lyon. Realmente creo que hay mejores cosas. O sea, sé que la canción es bastante emocional. Y tiene muchos sonidos de Porter Robinson y tal. Pero ese es el problema. Esto se siente más como una copia barata de Porter Robinson. Esto se siente más como un gran fan de Porter. Haciendo algo parecido a él. Que algo propio. Y entonces, estoy como que un poco conflicted con myself. Cuando vivo en Canadá y empiezo a usar palabras en inglés. Si se hubiese sentido algo más único, ¿verdad? Algo que no te recordara tanto a Porter Robinson. O Virtual Self. O Madion. O sea, realmente hubiese aparecido mucho más la canción. Pero bueno, pudo ser mejor. Eso es lo único que puedo decir. O sea, realmente la canción pudo ser mucho mejor. Por más que tenga una composición y estructura y diseño de sonido. Y selección de sonido. O sea, por más que sea increíble como se hizo. Pudo ser mejor. Tenemos Game Time de Domino and Defy. Una canción que salió por Rebuild. Viene siendo Electro House. Está muy bien hecha. Muy bien producida. De verdad, no tengo nada negativo que decir de esta canción. Por favor, sigan haciendo música así. Save Me Tonight de Artie. Probablemente la mejor canción Progressive House que escuché durante la semana. Y probablemente estaré escuchando por los siguientes días. Y por último, en las menciones honorables tenemos la nueva canción de Illenium con The Harry llamada Crashing. Y muchos me estuvieron escribiendo por Instagram y por Twitter como que Cristóbal, ¿qué opinas de la canción? Es súper innovadora. Es algo súper distinto viniendo de Illenium. O por Dios, esto es increíble. Y ¿saben qué? Yo he escuchado el primer y segundo álbum de Illenium. Yo he escuchado sus álbumes. He escuchado sus sencillos. Y tengo que admitir que no, esta canción no es innovadora. No es nada del otro mundo. Realmente es una canción de Illenium. Con el sonido de Illenium. Con artistas que se fusionan bien con Illenium. O sea, tenemos The Harry en la ecuación. Realmente me encanta tener a The Harry en todo esto. Pero recordemos que esto es algo muy Illenium. O sea, tenemos los típicos elementos suyos. La típica estructura. Una buena composición melódica. Unas buenas vocales con contenido lírico decente. Pero no es algo que vaya a estar escuchando mucho. O sea, lo pongo en menciones honorables porque está muy bien viniendo Illenium. O sea, lo que Illenium hace, lo hace bien. Eso siempre lo he dicho. Solo que no es algo que voy a estar escuchando. Por más que lo ponga en menciones honorables, no es algo que voy a estar escuchando porque... No sé, hay mejores canciones viniendo de él. Y ahora vamos con las mejores canciones de la semana. Pero antes de ir con ello, un rápido corte publicitario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, espero que hayan disfrutado de ese corte publicitario porque lo voy a estar repitiendo al final del video. Así de desesperado estoy. Sí, estoy muy desesperado. Lo primero que tenemos viene siendo una canción Hardstyle. Y es de Wildstyle con E-Life. Se llama Run With Me. De verdad me pareció increíble, innovadora. Sonidos que no había escuchado antes. O sea, hay tanto en esta canción que... No puedo describirlo. Realmente no puedo hacerlo. Entonces, si les gusta el Hardstyle, quieren algo distinto, quieren algo que realmente impacte, vayan por esto. Luego tenemos This Groove de Oliver Heldens and Lino. Y muchos me estuvieron diciendo como que, Cristóbal, ¿por qué no has hecho una reseña a esta canción? ¿Por qué no le hiciste el día que salió? O sea, como que hacer una reseña individual para esta canción. Solamente hablar de ella, concentrarnos en ella. Y saben, yo no lo hago cuando realmente no tengo mucho que decir. O sea, sería un video de un minuto o dos minutos en donde probablemente estaría hablando paja a la mitad del tiempo. Entonces, no. Simplemente es una canción muy buena. De verdad es algo así como que Future Disco. No estoy muy seguro cómo describirlo. Ya saben que con Oliver Heldens ese es el caso. Generalmente no puedes describir perfectamente lo que es el género o lo que está pasando en la canción. Pero bueno, de verdad me parece muy buena y la recomiendo. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de ella. I Got You de Mike Williams. Mismo caso que el de Oliver Heldens. Muchos me dijeron, ¿por qué no has hecho una reseña individual de la canción? Tuviste que hacer los últimos días. Y es como que, chamos. Guys, girls, animalitos de zoológico que están ahí viendo mi video. Yo sé que hay monitos y gatos y perros. Bueno, whatever. Chicos, es una canción Future Bounce súper buena. Eso es todo. O sea, realmente no tengo más nada que decir. Buena composición melódica. Buen uso de vocales. Buen drop. O sea, no se queda por debajo de las otras canciones de él. Está bien hecha. Y sí, la voy a estar escuchando. We Can Be Friends de What's On Out and Horizon. Déjenme decirles que esta canción me pareció buenísima. Apareció de la nada. O sea, de verdad la descubrí. Fue como que, qué genial esto. De hecho, la lanzó a casi un año de su álbum. Creo que fue el álbum debut. Sí, el álbum debut. Que de verdad me pareció brutal. Ustedes saben que fue uno de mis álbumes favoritos del 2018. Entonces, déjenme decirles que esta es una canción que recomiendo con los ojos cerrados. Viene siendo Future Bounce con Trap. Pero tiene el sonido característico de What's On Out. Entonces, saben que están recibiendo algo que es fuera de lo normal, fuera de lo común. Entonces, por favor, escúchenla porque no se van a arrepentir. Down, Down, Down de Dr. Funk. Esta canción, un amigo mío, ¿verdad? Me la mandó como mp3 por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, era como que para que yo adivinara cuál era el DJ, ¿verdad? Como que ella adivina quién es. Y lo primero que me pasó por la cabeza fue... Esto obviamente es de oro. O sea, obviamente es de oro. Mira los drops. Mira la estructura. Mira la velocidad. Y él estaba como que, no, es Dr. Funk, Cristóbal. Y yo estaba como que, ¿qué? O sea, ¿qué? ¡Wow! O sea, esto se siente más como una colaboración entre Dr. Funk y The Horror. No puedo dejar de pensar que The Horror estuvo en esta canción. Pero ese no es el caso. Es una canción de Dr. Funk que es simplemente genial. O sea, combina perfecto su estilo con lo que puede ser la música Melbourne. ¿Me atrevo a decir Melbourne? ¡Me atrevo a decir Melbourne! Luego tenemos Lost My Mind en la colaboración entre Dylan Francis y Allen's on Wonderland. Hizo una reseña completa acerca de ella. Entonces no tengo que quedarme aquí pegado hablando. Y no sé cuántos minutos sobre ella. Entonces vayan a verla. Les voy a dejar un link abajo para que vayan a ver la reseña. O simplemente busquenla por el buscador. Escriban reseña de CS Vlogs Lost My Mind de Dylan Francis y Allen's on Wonderland. No es tan difícil. Y lo último que tenemos en las mejores canciones de la semana. Y esto realmente lo considero algo genial esta semana. Viene siendo un álbum slash extended play. Depende de cómo lo vean. Yo lo veo más como un álbum. Bueno, como quieran. No voy a entrar en discusiones ahorita. Viene siendo el álbum Polar de Deadmau5. Es obviamente el soundtrack que hizo para la película de Netflix. Polar. Entonces no tengo mucho que decir acerca de esto. Realmente tiene 13 canciones geniales. Por más que dos de ellas ya las hemos escuchado. Muchas de ellas duran de repente un minuto, dos minutos. Tienden a ir por debajo de tres minutos. Es mucha música de ambiente. Chill step. Hay algunas canciones que sí son muy Deadmau5 de antes. Pero en sí esto es algo hecho para una película, ¿verdad? Está hecho para la película Polar. Entonces vayan a escuchar el soundtrack. Me parece buenísimo. Yo ya lo escuché completo. De verdad probablemente lo vaya a volver a escuchar. O de repente uno o dos veces más. Y definitivamente voy a ver la película. No he visto la película Polar. Y saben que lo tengo muy pendiente hacerlo. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Finalmente terminamos de hablar de todas las canciones de la semana. Esta serie cada vez es más larga. Dios mío, me estoy desesperando. No olviden dar like, suscribirse, comentar. Pegar la campanita para hacer un super sub. Síganme en Instagram y Twitter. Están abajo en la descripción. De verdad no olviden comentar abajo sus canciones favoritas de la semana. Las que menos les gustó esta semana. Cuéntenme qué esperan de la próxima semana. O sea, qué canciones están esperando que salgan. Realmente no sé qué más decir. O sea, no sé cómo terminar este video. Bueno, voy a poner el video publicitario una vez más al final. Por si acaso, si alguien adelantó el video y se lo perdió. Bueno, ahí lo tienen. Goodbye. ¡Suscríbete al canal!